Y en otros temas, debido a la epidemia de influenza aviar que se presentó en el país, la Conacope informó que el precio del huevo aumentó, escuche, hasta un 76% aquí en el Distrito Federal. Marisela Bastida. El precio del huevo incrementó hasta 76% en los pasados tres meses al venderse en 30 pesos el kilogramo, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Conacope. La crisis provocada por la gripe aviar en nuestro país favoreció un aumento escalado en el precio del alimento en la cadena comercial, donde el pequeño comerciante recibe un precio elevado al que debe agregar una ganancia misma que se ha disminuido. En cuanto sube el precio del huevo, pues no es posible mantenerlo, se traslada de forma inmediata el costo al consumidor. Desde luego ha habido los reclamos iniciales por parte del consumidor, porque muchas veces piensan que se trata de un abuso del último tenedor de la mercancía, que en este caso es el abarrotero. Ya cuando empiezan a verificar en diferentes puntos de venta, pues se dan cuenta que efectivamente ya el precio subió. Según la Canacope, el precio del kilo de huevo del distribuidor al comerciante en mayo de este año estaba en 17 pesos promedio. Para este mes se elevó a 28 y 30 pesos, lo que desemboca en la inevitable alza de precios para el consumidor. La ganancia para el comerciante en la venta del kilo de huevo antes del mes de junio era alrededor de 3 pesos, 15%. Para estos momentos continúa entre 2 y 3 pesos, pero en relación al aumento del kilo de huevo, la ganancia disminuye al 10% dado el alto precio que ya tiene el producto, según la Canacope. Y es que los pequeños comercios reportan que ha cambiado la cantidad de compra por parte del consumidor. Es decir, si se compraba un kilo de huevo a la semana, ahora se adquiere medio kilo o por pieza. Para UNTV, Marisela Bastida.